Por nada yo puedo, por eso tengo a sufrir Revolucionando pues a ver Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sanar las más contagiadas y dolor Sé que tú puedes Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes Sanar las heridas de mi alma Sanar las más contagiadas y dolor La última vez Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes Sanar las heridas de mi alma Sanar las más contagiadas y dolor ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? Es algo que viene